La 37ª edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife Trofeo Cepsa comenzó la tarde del pasado viernes día 28 de octubre en los aparcamientos del Parque Marítimo. Orbecame y Cepsa como principales patrocinadores dieron colorido a lo que sería la salida del rally. Orbecame expuso sus marcas en el centro neurálgico y puso a disposición de la organización la amplia caravana de seguridad con nuevos modelos. Miles de aficionados fueron dándose cita de todas partes de Canarias para vivir muy de cerca la ceremonia de salida y los diferentes tramos. Se instaló el Centro de Mando Avanzado de la Federación como punto de información para facilitar las cosas a los medios de comunicación y participantes. Se acerca la hora de salida del rally y Roberto Pérez, director de carrera en el briefing, da todo tipo de detalles a los pilotos y copilotos y pide la colaboración de todos por el bien del rally y del automovilismo. Momento emotivo y bonito el realizado a Mauro García, piloto fallecido recientemente. Se leyó una carta y se le entregó un ramo de flores y una placa a Sofía, la mujer de Mauro, y sus hijos Marc y Alba, presentes en la rampa de salida. Mauro García, que Dios lo tenga en la gloria. Todos le dedicamos este rally. Siempre con nosotros, siempre contigo. Te queremos, Mauro, y jamás te olvidaremos. Fotografía de familia con la mayoría de los participantes junto a las guapas azafatas de Orbecame y Sepsa. Juan Fariso recogió una placa por su vinculación con más de 40 años en el automovilismo canario y además participando en este rally con su Renault. Fotografía ahora de autoridades y organizadores, siempre bajo el gran compromiso de Orbecame y Sepsa. Echamos de menos por enfermedad a María del Cristo, consejera de Deportes del Cabildo. Con algo más de 15 minutos de retraso, se da la salida al rally con Goyo Picar a los mandos del Coche Cero. En esta ocasión, sin representante del Cabildo, ni el alcalde de Santa Cruz, nadie del gobierno de Canarias, se da la salida al rally más importante de la provincia. Lo hacen los representantes de las federaciones, patrocinadores y organizadores. Disfrutemos de la salida y de los 10 tramos cronometrados de la 37ª edición del rally Orbecame, Isla de Tenerife, Trofeo Sepsa. Gracias por favor, si son.